Música El secretario de Misiones del Estado de Aragua, Oscar Briceño, manifestó que se mantienen trabajando a lo largo de la entidad para la construcción de bases de misiones en los sectores más necesitados. En la primera etapa hemos acogido 5 municipios, los 10 municipios progresados, para un total de 13 bases de misiones. Lógicamente, pues sabemos que hay muchas comunidades que podrán tener bases de misiones. Quiero decir que esto es la primera etapa, que estamos construyendo 600 bases de misiones a nivel nacional y en el Estado de Aragua 13 bases de misiones para dignificar a ese pueblo de esas comunidades más excluidas. Es importante destacar que en estas bases de misiones funcionarán las misiones bolivarianas, funcionarán la barrio adentro, funcionarán las misiones de alimentación, las misiones educativas, para insertarnos en el corazón de esas comunidades para más nunca retirar las misiones de ahí. Indicó que durante este domingo de misiones visitaron las comunidades Luz y Vida y Villas de Betania del municipio Santiago Mariño para brindarle atención a las personas de la zona. Estamos desplegados con más de 80 médicos cubanos, recreadores, los muchachos de Lidena, nuestro acompañamiento del gobierno municipal, el alcalde Alberto Mori, por supuesto, el acompañamiento de todo el equipo del ministro Antonio Potro Álvarez. Así que estamos trabajando duro para llevar los domingos rojos, los domingos de misiones a todas las comunidades de pobreza extrema en el Estado de Aragua. Briseño agregó que continuarán en la visita de las zonas con mayor necesidad en el Estado para ir solventando los problemas progresivamente de la mano con el gobierno nacional y regional.